La primera presentación del día, Toyota, el monstruo japonés. Y miren la cantidad de gente que tengo atrás, porque acaban de presentar un concepto totalmente nuevo. Este es el FT4X, Future Toyota con tracción a las cuatro ruedas. Teniendo como mente, por supuesto, la nueva generación, los millennials, que están de moda y que les gusta andar fuera de la ruta y crear sus propias aventuras. Vamos a verlo. Ya sabemos, para los vehículos fuera de la ruta, los ganchos. Y son importantes no solo para rescatar, para ser rescatado de remolcar, pero estamos utilizando cada vez más el color rojo para destacar el carácter off-road de los vehículos. Alrededor del vehículo y dentro de él, muchos rotores. En este caso, este permite seleccionar cómo quiere que se abra la puerta, porque la versatilidad del vehículo es importantísima. Uno permite abrir la puerta horizontalmente, seleccionando del otro modo, verticalmente. Se abre en dos partes. Uno de los grandes atributos en este modelo, que realmente me ha gustado mucho, no solo son las anclas que permiten, por supuesto, poner diferentes cosas en el techo, pero también tienen los tomacorrientes, aquí para poder conectar todo tipo de dispositivos. El diseño en X es lo que más destaca en este vehículo. Le permite dar una imagen de que es más elevado de lo que realmente es y está tratando de darle la ilusión de que las ruedas se están alejando de unas de las otras. Es importante. Este panel es una novedad, porque este es transparente. Si tienes interés de aumentar la iluminación dentro de la cabina y mejorar la visibilidad de dentro hacia afuera, puedes quitarlo y que sea transparente. Estas ruedas son funcionales. Le da este tipo de tratamiento un carácter off-road, por supuesto, porque lo merecen. Estas son las ruedas Goodyear, neumáticos Goodyear. Y las ruedas, sabemos cuando Toyota combina colores, son ruedas concepto. Sabemos también que la suspensión que van a utilizar en la parte posterior es Davos Wishbone, que son ideales para andar fuera de la ruta. El doble color ya lo habíamos visto en los vehículos tradicionales como el FJ de Toyota, y lo mantienen en el concepto. En el interior, una cosa muy curiosa es que están utilizando al teléfono móvil de cada uno que lo pueden instalar como una pantalla. Están reemplazando, minimizándolo. Mucho espacio y muchos elementos que se pueden quitar y poner. Sobre todo hay una carpa que se puede utilizar mientras no la estés utilizando, no la saques del vehículo como un apoyabrazos. Y otra cosa curiosa es que tenemos instalada una cámara compro en el espejo exterior para poder capturar todas las aventuras de la gente. Por el frente, un vehículo muy Toyota, sobre todo por el nombre impregnado en la parrilla delantera, que por supuesto es minimalista en el sentido de las aperturas. ¿Por qué de este cargo un motor de 4 cilitros no han dicho que sea híbrido? Los de esperanza a todos los que nos gusta la gasolina. La barra horizontal que estamos viendo al frente también. El contraste de colores me recuerda mucho al FJ que ya desapareció, lamentablemente. Pero para más información visita ahora autos.univision.com